MLS Trenes, la empresa especializada en modelismo ferroviario, se encuentra ya en proceso de desarrollo y fabricación de maquetas en miniatura, desde su nave situada en la calle Guadalquivir 25A del polígono industrial de vallas de Miranda de Ebro, donde se ha instalado recientemente. Se trata de una empresa enmarcada en el sector de la economía naranja, dada su labor creativa y su componente artístico, que genera una tipología de producto directamente relacionado con el ocio y el entretenimiento, lo cual supone un atractivo añadido a la propia generación de actividad económica derivada de su propio funcionamiento. Dirigida por Miguel Lassa, un experto maquetista, que cuenta en su haber con la realización de maquetas y grandes proyectos tanto nacionales como internacionales, entre los que destaca una de las maquetas más grandes de España. La pretensión de esta actividad empresarial es recrear complejos ferroviarios en miniatura interactivos, reproduciendo fielmente la realidad representada y permitiendo a usuarios y visitantes interactuar con los distintos elementos de la maqueta. Esta actividad supone un foco de interés con un interesante componente de desarrollo turístico, dada la capacidad de atracción de visitantes a este tipo de maquetas ferroviarias, que permiten el manejo de los trenes por control remoto, así como a otro tipo de elementos de ocio que también trabaja, MLS trenes, como los circuitos de modelismo tripulado.